Yo lo conozco, o todo en el medio, Remy Rex artísticamente, bueno, usted me recuerda, Ramón Marino Restrepo. Bueno, máster, cuéntenos resumidamente y discúlpenos si nos extendimos un poco, pero entenderá que esto se hace con ánimos pedagógicos para que no se pierda la memoria de la música en Bogotá. Este documental está enfocado hacia la música tropical, pero ellos también han hecho un aporte a la música en Bogotá, que es la temática de estos documentales. Máster, usted lo conocemos como compósito. Cuéntenos brevemente y discúlpenos porque estamos, amigos, estamos en la fiesta de Asimpro y yo les rodea que a ellos un tiempito, pero vale la pena que ellos den este testimonio porque a veces hay cosas detrás que el público no conoce. Incluso los mismos músicos desconocemos cosas. Yo no sabía esta cátedra que el maestro nos enseñó todo esto y seguramente muchos amigos que nos ven tampoco. Máster, usted de dónde es, cuéntenos un poco, resumen su historia musical, por favor. ¿Quién? ¿Lo puedo coger? Sí, así está bien, sí, sí. Bueno, yo soy de Ginebra Valle. Oh, Valle. Usted sabe que Ginebra Valle es donde se celebra el Festival del Mono Núñez. Yo estuve en el primer Festival del Mono Núñez. Este que tienen aquí sentado, Ramón Marino Restrepo, es el compositor y el que canta se llama Remy Rex. Ah, qué bien. El cantante, sí. Entonces, pregúnteme y yo le contesto. Bueno, empecemos. Usted cuéntenos, su historia es larga, pero háblenos así de manera sucinta, pues, sus obras más reconocidas. Ahorita vamos a hablar un tema también muy importante que tiene que ver con la agrupación, el grupo Nietzsche. Ese grupo Nietzsche nació, fue aquí en Bogotá, no en Cali. Exactamente. Y mucha gente se equivoca. Lo mismo Guayacán. Yo sí vi el nacimiento de la Orquesta Guayacán. Yo la vi, porque yo viví en los años 80 aquí en Bogotá. El grupo Nietzsche nació, creo que por allá en el año 78, 79, ya nos van a hablar. Pero primero hablemos de su vida y obra musical, maestro, si le parece. Bueno, pues. Sus obras, sus composiciones. Les cuento que soy o fui uno de los consentidos del Rey del Despecho, grabó varias canciones mías. Entre esas una que vino el Papa y la cantó y dijo, ya lo ves, me tiré el matrimonio. Y se puso muy feliz. Bueno, esa es mía. Estamos hablando de Darío Gómez. Darío Gómez. Como compositor de Darío Gómez, varias que me grabó. Ya perdiste conmigo, no vales pelo pa' moño, me tiré el matrimonio. Y ahí otro poco como Frente a la Vida y otras que se me olvidan, ¿no? Pero Darío grabó. Si usted tiene obras. Yo fui el consentido de él en eso de la composición. He hecho canciones para Gabriela Arriaga, que estaba por aquí ahorita. Sí. Y nos saludamos ahora después de 40 años que no nos veíamos. Sí, lo vi. Y, ¿qué le digo? Gran banda caleña, graduados, ocho de Colombia. Y ya, bueno, hasta Lady Noriega canta canciones mías. Ah, sí, sí. Entonces, con eso le cuento más o menos un poquito, porque yo creo tener más de 300 canciones. Maestro, ¿y por qué no nos cuenta usted cómo se inspira para hacer una obra? Esas son ideas, musas que le llegan. O a usted le dicen, un intérprete le dice, oiga, quiero grabar un CD, un long play, lo que sea. O a usted, hágame una obra que se relacione con un despecho. Yo no sé. Hay cosas. Sí, sí puede ser, pero yo no. Yo no, yo no, no. Yo tengo las canciones, algo y alguien me dice, necesito, Remi, necesito un tema de despecho. Y yo le digo, bueno, vamos, vamos a mi casa, a mi apartamento y miramos de tantas cosas que tengo que le gustan. Como lo que le dije a Gabriel ahorita, que me grabara dos temas que los grabó Darío. ¿Con la guitarra? ¿Usted toma un instrumento? Sí, 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 sí. Yo tengo, pues, yo tuve orquesta. ¿Sí? Claro, yo tuve orquesta de Remi Rex. ¿Qué orquesta? Grabé, grabé para CBS, sí, señor, claro, tropical, cantando yo, hay muchas canciones mías tropicales. ¿Y dónde tocaban? ¿Dónde se presentaban? En Cali, yo estaba en Cali porque yo ya estaba en Cali después de que, ahora vamos a hablar de Jairo Varela, que lo conocía acá en Bogotá cuando, cuando nadie lo conocía, cuando un productor mío, que fue el de Brando Ortiz Lozano, maldita, ya murió, me dijo, te voy a presentar un negrito que anda con un afro como loquito y todo. Perdóneme, perdóneme. Vea, amigos, vamos a hacer, este es otro copito de lo, entonces, mire, ¿le parece? Vamos a hablar de un tema que a veces se desconoce en Colombia y en el mundo, la agrupación, Grupo Nietzsche, tal vez, tal vez no, digamos que ha sido la mejor orquesta de salsa que hemos tenido en Colombia, creo, y el, digamos, la cabeza de esto fue el maestro Jairo Varela, que, bueno, fue el compositor, bueno, digamos que él no fue un cantante, pero cuente, él, perdóneme maestro, para hacer un poquito de contexto, cuéntele la verdad al país, usted dónde lo conoció, cuándo y cómo fue su experiencia con Jairo Varela. Bueno, yo estaba grabando, yo ya sonaba en emisoras y todo esto, como baladista, fui 25 años baladista, y bueno, y ya sonaba en emisoras. ¿Años 70? Yo salí en el 69 del ejército. ¿69 del ejército? Y entré de una a un ministerio, a trabajar con un ministerio. Entonces, ya estaba yo relacionado con Brando, y el de Brando Ortiz Lozano tenía su estudio de grabación a séptima con 21. ¿Ese era el famoso Brando? Brando, el loquito Brando. Que tenía un estudio en la 22 con séptima. Correcto, sí, señor. Fue la persona, yo ya grababa con él, ya teníamos muchas cosas, grabamos para muchas casas disqueras, y yo hacía percusión y hacíamos cosas. Le hicimos hasta el himno a Turbay, le hicimos creo que el himno a Doña Nidia Quintero de Turbay y a Turbay, y bueno, hice algo también en esa época que era para la ciudad del futuro que se llamaba Marandúa. Sí, claro. Y yo nunca más, hasta ahorita hace una semana alguien dijo de Marandúa y me hizo, con Brando me hice un día, después de estar haciendo como decíamos nosotros locuras, nos encontramos allá. Cuando yo estaba libre me iba a donde Brando y grabábamos día y noche, yo salía a las 11 de la noche, 2 de la noche, tenía muchas amistades que me acompañaban hasta la séptima, hasta la 17 con 17, que yo vivía allá en pleno centro. ¿Calle 17 con carrera de 17? Sí, imagínese usted. ¿Y esas personas? ¿Eso era Santa Fe? Eso es Santa Fe. Ok. Un día me dice Juan Ramón, porque yo grabé como Juan Ramón baladista. Ok. Te voy a presentar un negrito que anda por ahí con afro, como loquito y una agenda en la mano, un cuadernito y te lo voy a presentar a ver si tú le ayudas. ¿Por qué me dice él que le ayude? Porque sabe que yo estoy trabajando con un ministerio, soy una persona, estoy ganando bien, soy una persona. Y fuera después ya era cantante, yo ya hacía pilas de música a veces con Gale y Galeano. En esa época, estamos hablando de ayer, entonces le dije que me lo presentara. Me presenta a Jairo Farela Martínez. ¿Farela? Ajá, entonces, te presento a Jairo. No, mucho gusto, Juan Ramón. No, pues que mira que Brando me quiere ayudar y quiere que me... Le dije, no, no hay problema, venga, yo le voy a ayudar, no se preocupe. Entonces, comenzamos por eso de Jairo Farela, ¿cómo te llamas vos? Jairo Farela Martínez. Entonces yo, ahí en medio de la cosa y la cosa, hacíamos cositas ahí acombrando, seguíamos haciendo... Hablé con un... Lo llevé a vivir a mi apartamento. Jairo Farela Martínez, lo llevé a vivir a mi apartamento en la 17 con 17. Comidita, dormida, y bueno, lo que necesitaba él. Y ahí tocábamos, él cogía los instrumentos, los mongol, las cosas, porque yo soy percusionista también. Y hacíamos, pues, cosas musicales. Jairo Farela, un amigo mío en la 17 con 13 arriba, un odontólogo, le pregunto un día, hermano, usted que me hace lo de la dentadura, tal, ¿será que un frenillo que tiene un amigo un negrito que te voy a traer? ¿Se le puede quitar eso? Yo, pues, tráigamelo, hermano, tráigalo, Jesús. Aquí le hacemos que le estamos limpiando y con la fresa yo le quito ese frenillo y... Porque yo a Jairo, antes de eso, lo llevaba a hacer coros. ¿Usted llevaba a Jairo Farela a hacer coros dónde? Para que se ganara los 100 pesos a Ingezón, a diferentes sitios, a Suramericana, por favor. Para que, como me dijeron, ayúdele, pues. Ah, ya, pues. Y yo hacía coros. O sea, en ese momento Jairo Farela no había grabado. Oh, ok. Estamos hablando, entonces, año... Usted me corre, maestro. ¿Año 77, 78? No, yo nací en el... Yo salí del ejército en el año 69. 70, 71, por ahí en el 73, porque cuando yo grabé, como podréis simular, fue en el 74. Bueno, maestro, pero usted entenderá que vamos a hacerle pedagogía. Muchos músicos desconocemos esto y estoy seguro que casi en Colombia tampoco. Usted está hablando de una obra que se llama ¿Cómo podré disimular? Eso lo grabó el grupo Nietzsche. Cuéntale al país, ¿cómo fue la verdad eso? Uy, eso va muy lejos para decirle yo después lo del grupo Nietzsche. Porque ya estando en Cali, yo ya grabé ¿Cómo podréis simular? ¿Cómo podréis simular? Pero la letra... Esa obra es suya. Sí, señor. Mi letra es mía. Pero eso lo grabó el grupo Nietzsche. ¿Cómo podréis disimular? No, no es así. Sí, señor. Pero por eso le digo. Eso va a largo. Sí. ¿Cómo podréis simular? Y otra canción que se llama Gigi. Yo la grabé. ¿También? Por ayudarle a Jairo. Ok, por eso. Pero entonces, esa obra es autoría suya. ¿Cómo podréis simular? Usted la grabó, la original. Pero si usted la grabó. Ajá. ¿En qué? ¿En balada? ¿En qué género? Claro, yo fui baladista. Ok. Eso está grabado. Por eso le pregunto. ¿En qué año más o menos pudo haber sido? Pero la letra es que ¿Cómo podréis simular Remy? Ahí está la versión original y es muy linda. Y es suya, ¿no? En balada. Esa letra es mía, sí señor. Y la musicalización y todo lo que hacíamos ahí yo con Brando. Listo. Sino que, como yo tenía, o sea, cuando usted tiene buen, digamos, platica o algo, está muy bien. La pregunta de Jairo era, ¿ahí cómo hacemos? Juan Ramón y tal. ¿Le pongo mi nombre? ¿O qué? ¿Cómo hacemos? O ya, o le pongo. Y yo era de los que decía, ah, déjelo por usted, hermano. A ver si de pronto. Ese era yo. Bueno, y sigo haciendo todavía. Entonces, estoy en Cali en el año 87. 87, ¿no? Bueno. Y Jairo se contacta conmigo en Cali, porque yo tenía mi orquesta en Cali. Remy Rex, orquesta. Mirá, vamos con CDS. Ahí está un tema mío que está sonando en Asterdán. No sé qué, para la carta. Sí, maestro, pero es que discúlpeme, me perdona, sí, pero es para que hagamos un poco de pedagogía, porque de pronto no se entiende esto. Hablemos de cómo podré disimular, que es una obra que todavía está vigente en el mundo entero, porque el Grupo Nietzsche es internacional. Entonces, cuéntale a los colombianos. Esa obra es suya, ya nos dijo que usted la grabó. Entonces, como el Grupo Nietzsche nació aquí en Bogotá en 1979, yo entrevisté hace poco al pianista, usted lo conoce, a Hernando... ¿A dónde? Hablar aquí también con el... Con Pelusa, ¿no? Pelusa. Ok, pero Pelusa entró, fue después. Yo estoy hablando de Hernando... Nando Sepúlvera, que fue el primer pianista. Él vive aquí, que grabó Nietzsche en 1979, ahí mismo con Brando en discos Daro. Esa obra, lo que queremos saber, es suya, pero el Grupo Nietzsche la grabó después de los años 80. No, no tanto, es que voy para allá para que se derice. Hágale. Estoy yo en Cali, Jairo me busca y me dice, ve, Juan Ramón, te necesito ya como bolerista. Eso es un secreto, por favor, que me dijo. Te voy a decir un secreto, pero no le vayas a decir nadie, ve, Juan Ramón, que tal. Te necesito ya como bolerista para el grupo. ¿Para el grupo, Nietzsche? Ajá, en Cali. Y entonces, después de eso, que yo le contesto, yo estaba con mi monita. Sí. Que no, no le voy a decir la palabra que me dijo, ¿no? Sino que me dijo que yo era muy... Y que esa plata que yo me ganaba, ahí en un mes me la iba a ganar con él como bolerista en un día, en una noche. Entonces, yo ya llevaba mucho tiempo en lo que le dije que yo trabajaba, en un ministerio, y yo le dije que no. Y delante de la patrona me dijo, no, me estaban que... bueno, en fin. Pero entonces, te voy a pedir un favor. Yo quiero cambiarle una letra y necesito presentarte a una persona para que tú me le des una pauta para yo cambiarle a cómo podré disimular la letra. Me pide permiso. Y te voy a presentar a esa persona. ¿A quién le presenta? A Tito Gómez. Tito Gómez, cantante puertorriqueño, falleció, que estuvo con la sonora ponceña. ¿Me presenta a Tito Gómez? Sí. Le doy las pactas a Tito, como la canción... ¿Cómo podré disimular? Todo eso quedó original, ¿no? La letra mía es, si los ojos me delatan. ¿Y la melodía? Y la, por favor, mi melodía, porque si yo... ¿Suya? Sí, sí, lógico. Claro. Entonces le doy las pactas al hombre. A Tito le dije, hermano, así. Se pega la clave de pan y... ¿Cómo podré disimular? Si tú recuerdo tal y tal cosa... Listo, hermanito. Uy, gracias, mi hermano. Uy, se te mataba acá, ¿no? Jairo, ¿le dijo usted? Tito Gómez. Ah, ¿qué? Viajan a Miami. Estoy yo en Cali. Viajan a Miami. Graban como podré disimular. ¿En Miami? En Miami. Se fue tapando huecos. Tito Gómez no quiso atender a nadie en el aeropuerto. Pero él sabía que yo ese día estaba en el aeropuerto. Ya le dije que yo trabajé con un ministerio. Sí. Y va derechito con esa tracamandada de periodistas atrás. Y él, no, no voy a atender. Y llega a mi apartamento. Hermanito, vengo a darle las gracias. Yo grabé ese tema allá, en ese estudio, hermano. Y ese tema me ha pegado a mí en el alma. Me lo dijo así. Me dijo, terminé de grabar ese tema en ese estudio. Yo me arrodillé a llorar como un niño. Pero yo no sabía que él tenía. Pero nada, yo era Tito Gómez. Y vengo a agradecerle, hermano, porque ese tema me pegó aquí. Ahí es cuando se arranca, pues, el grupo Nietzsche con ese súper exitazo. Sí, 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 sí. Y nunca más se volvieron a acordar de mí. Esa es la cosa. Nunca más se volvió a acordar quién le hizo canciones, quién le dio melodías. Por estar en la situación.